Bueno, vamos a calcular el peso molecular de una sustancia, ¿vale? El peso molecular es la suma de las masas de los átomos que intervienen. Por ejemplo, el peso molecular del agua es, tiene hidrógeno, tiene dos hidrógenos y cada átomo de hidrógeno pesa una huma, ¿vale? Que ahora vamos a ver lo que es una huma. Y oxígeno, hay un átomo de oxígeno que pesa 16 humas. Por tanto, esto pesa 18, ¿vale? 18 humas. Ahora te preguntan, una huma pesa, unidad de masa atómica, es 1,661 por 10 elevado a menos 24 gramos. Y ahora te preguntan, ¿cuántas moléculas de agua hay en un gramo de agua? ¿Qué hago? O sea, que tú no has visto que esto es más, ¿no? 2 más 16, 18. Una molécula de agua pesa 18 humas. Porque un átomo de hidrógeno pesa una huma, por dos átomos de hidrógeno que hay son dos. Y uno por 16, 16 más 2, 18. Eso es lo que pesa una molécula de agua. Una molécula de agua pesa 18 por 1,661 por 10 elevado a menos 24. 2,9898 por 10 elevado a menos 23 gramos. Entonces, para saber cuántas moléculas de agua hay en un gramo de agua, puedo hacer una relación. Yo puedo decir, si una molécula de agua pesa 2,9898 por 10 elevado a menos 23 gramos, en un gramo de agua, tendré X moléculas. Y me queda 1 partido 2,9898 exponente a menos 23 son 3,345 por 10 elevado a 22 moléculas. O sea, en un solo gramo de agua, mira todo lo que hay.